Sí, creo que necesitamos no solamente una voz de mano. Hay momentos en los que Luis no va a estar en la cancha. Creo que necesitamos gente que hable, que comunique, que haga hablar también a los demás. Creo que Paco y yo tenemos que hacer algo con eso. ¿Te sorprendes un poco cuando te das cuenta en ese rol? En la selección, ¿no? En la selección, pero creo que se da naturalmente, ¿no? Hay muchos chicos y muchos están esperando que les den órdenes, que les digan cosas que hacer, que les digan dónde pararse, que le hablen de detalles. Creo que en eso los que tenemos un poquito más de experiencia, podemos sumar y poder hablar un poquito más. Los que tenemos más conocimiento de lo que Sergio quiere, de lo que es el trabajo dentro de la selección, creo que en ese sentido podemos hablar mucho más. ¿Con qué grupo te encontraste? A veces los chicos no les gusta mucho que les sabe, que les grite, los más jovencitos. Vienen una juventud un poco más rebelde, con todos los deportes se ven. ¿Acá con qué grupo te encontraste? No, acá no tanto. Acá no tanto. Acá muchos chicos con... Hay muchos chicos nuevos que quieren, ¿no? Estar acá, que quieren demostrar, que quieren quedar en el equipo. Están en los 12. Y la verdad que... En eso es muy bueno para nosotros. Muchos chicos curiosos, ¿no? Que quieren saber. Algunos que tienen aventuras nuevas el año que viene y la verdad que son muy receptivos y eso está muy bueno a la hora de trabajar. También vamos a necesitar gente de carácter y que haga frente a todo en lo que venga. Es curioso, ¿no? Porque con 27 años hay muchos que no lo viste jugar por ahí porque casi no compartiste equipo. Hay muchos que vi highlights, clips, resúmenes, partidos enteros o jugar en contra, no tengo. Te doy un ejemplo de Eric Clore. Vi algunos momentos de su último partido de empleo. Durante la temporada no lo había conocido. Y la verdad que está bueno tenerlo acá, conocerlo, saber cómo juega, qué es lo que más le gusta. Obviamente con los pivots que son capaz los que más necesitamos. Tenemos un poco más de conocimiento, pero con amigos necesitamos conectar un poquito más, ¿no? Ayudar un poquito más a que se conecte con el resto del equipo. Con Sais lo mismo. Creo que... Nada, eso está bueno en este momento, en esta primera semana de laburo. Pero tenemos que seguir avanzando. Cuando vos arrancaste, estaban todavía todos los popes para los Juegos Olímpicos del 2012 en las primeras preparaciones. ¿Crees que los chicos que empiezan ahora de alguna manera arrancan más liberados al no tener esos monstruos que por ahí al mismo tiempo que te dan, también te tapan un poco? Bueno, todavía tenemos al... Al más... Al top monstruo. Al... Claro. Al monstruo máximo. Al mayor list, al más bueno. Nada, tenemos que hacer suerte todavía. Pero también tenemos, ¿no? Todos acá sabemos que venimos a darle cosas al equipo. Nadie viene a pedir, a decir, no, yo quiero agarrar este lugar. Yo quiero estos tiros. Yo... No, acá no hay nada de yo. Acá todos jugamos para el equipo. Todos le damos cosas al equipo. Todos sabemos el momento que uno va a tener en el equipo. Obviamente los roles y el conocimiento de cada uno lo estamos llevando a cabo ahora. Cada uno se va a ubicar en su rol dentro del equipo. Creo que ahora al ser muchos jugadores todavía hay un poco de distorsión en eso. Pero en cuanto se vaya chicando, en cuanto el equipo vaya armándose un poquito más y en cuanto vayan pasando los días, eso lo vamos mejorando. ¿Y cómo te decolabas? Mejor. Por lo menos no puedo mirar la cámara. El reflejo no me mata. Nada, fue duro. Fueron varios entrenamientos duros. Y bueno, después caer de eso y estar fuera y no salir de la habitación y no poder estar a la par de mis compañeros es feo, pero... Ah, es algo que no se puede manejar. No sé cómo apareció. No sabemos bien de dónde proviene. Y bueno, esperemos que se corte hoy, ¿no? Recién hablaba Sergio de los amistosos con Uruguay en Montevideo. ¿Son una buena medida, digo, teniendo en cuenta que Uruguay siempre quiere salir a ganar esos partidos, sea como sea, con Argentina? Históricamente jugamos con Uruguay. No solo ahora. Toda la vida se jugó en contra de Uruguay y siempre sirvieron esos amistosos. Creo que Uruguay va a querer, ¿no? Dar que hablar, va a querer. Cuando pararlo puede llegar a ser un mundial, ¿no? Creo que ellos mismos quieren también subir de nivel, ¿no? Así que, nada, eso nos va a venir muy bien eso, lo de Salta. Y obviamente estar con el grupo armado y estar unidos para el partido que se venga, ¿no? Amistoso, oficial, entre nosotros, que en las reglas también. Todo, todo hace mal. Es la primera vez en la historia que hay dos jugadores distintos por el tema de nacionalidad. Uno, Erick, que es argentino, pero todos sabemos que tiene básicamente una cultura americana y Daniel, que es al revés, ¿no? Hijo de Argentina, pero, digamos, sin nacionalidad argentina. ¿Genera algo distinto esa situación? ¿Se dan cuenta ustedes que hay algo nuevo, distinto, que no pasó nunca antes? Son dos chicos con cultura, con otra cultura. Eso está clarísimo. Nosotros intentamos hacer trabajo con naturalidad, como lo hicimos toda la vida. Creo que podemos darles una mano más para que se adapten un poquito más rápido. Creo que Erick está un poquito más avanzado que Daniel, pero los dos están muy predispuestos y con muchas ganas para trabajar, para aprender. Los dos están bajando, se venían con el que vengan. y eso está muy bueno también a la hora de trabajar. Que el primer grupo no tenga la obligación, además de que son locales, sí o sí obtener el pase a la fase final, no digo que los relaja, pero les da confianza como para desarrollar el juego sin sí o sí tener que buscar el resultado. La obligación la vamos a tener. Jugamos en nuestra casa, jugamos en Bahía, lo que nosotros conocemos como la ciudad del básquet, vamos a tener obligación, vamos a tener presión, vamos a querer salir a ganar, no vamos a dar ninguna pelota por perdida o vamos a relajarnos en un momento porque tengamos el paso asegurado. No vamos a querer salir a primeros, ganarle a cualquiera, porque nosotros necesitamos esta cantidad, estos partidos suficientes, nosotros lo necesitamos como equipo. Necesitamos que el bloque se arme, que el bloque y el equipo se unan ni todos los partidos para poder jugar. Gracias.